Hola a todos, esta es la secuencia didáctica a cargo de Steven Cardenas y John Alejandro Jaramillo, la hora elegida para esta secuencia del 2 de abajo de Mariano Azuela, el tema a relacionar con los DBAs texto y contexto y vamos a abordarla en el grado 10. Bueno, entonces para esta secuencia escogimos 3 DBAs, o se toman 3 DBAs, 3 derechos básicos de aprendizaje. El primero de ellos es el asociar el texto con el contexto en el que se publica y relacionar, pues como se ve relacionado en el trabajo, en la secuencia es como se busca con la obra relacionar ese contexto en el que se produce o se publicó la obra, ese es el eje principal o el DBA principal de la secuencia. En el segundo DBA es el consultar, seleccionar y sintetizar la información. Esto se va a ver en la secuencia debido a que en el proceso los estudiantes van a tener que tomar la información y irla sintetizando en el blog. El tercer DBA es el llegar a acuerdos y consensos con las diferentes opiniones de los estudiantes. Esto se va a ver en la final del proceso porque los estudiantes van a discutir las distintas interpretaciones que tuvieron de la obra con sus compañeros. Asimismo, en los dos estándares entonces se ve en uno de ellos el respeto a la diversidad de los criterios, relacionado pues con el consenso y las diferentes interpretaciones que van a tener los estudiantes. Y el estándar que articula la secuencia es precisamente relacionar el significado de los textos que leen los estudiantes con los estudiantes sociales y culturales políticos. Bien, ahora pasamos a la justificación. Es decir, cómo se relaciona esta secuencia didáctica con los temas que hemos abordado en clase y en resumen en todo el semestre. El primero es cultivar la imaginación. Uno de los temas allí es el juego, en cómo el crecimiento y el desarrollo del niño al jugar con el otro empieza a desarrollar lo que es la empatía y deja de ver al otro con instrumentos solo para que le provea algo. Vemos también aquí como el autor Winnicott habla del juego como un espacio que es potencial y digamos ayuda para la formación ciudadana democrática. Otro de los autores es Staggart en el que habla de cómo a través de la literatura se pueden identificar las falencias de una sociedad, cómo digamos el acercamiento a una obra como esta que es en la revolución, digamos mexicana y digamos el entorno latinoamericano, cómo se relaciona con nosotros y cómo podemos ver las falencias que están a nuestro alrededor, ya que es una obra que es muy cercana a la didáctica de la literatura hacia la consolidación del campo. Vemos que se habla de un nuevo modelo de la educación literaria que aborda dos puntos. Uno es el avance en la competencia interpretativa y otro la construcción de hábitos lectores. Obviamente lo que estamos pretendiendo con esta secuencia es eso, profundizar en el ámbito de la interpretación, ya sea por grupos y en una clase general y cómo también la construcción de hábitos lectores acá se va a dar a través del incentivo a poder aprobar y pasar los niveles de un juego que se va a poder, digamos, se van a superar los niveles a medida que se vaya leyendo. Entonces los objetivos principales serían que haya una competencia literaria, unas capacidades de acceder a la lectura de obras cada vez más complejas y también cómo se da la relación entre el lector y el texto, que digamos eso ya tiene que ver con la parte emocional y con el contexto que lo rodea. Tenemos también la literatura como exploración en donde el docente debe ser un crítico analítico. En este punto estamos hablando de la época y en cómo debe ir a la vanguardia con la época en que estamos y cómo debe ser un crítico, digamos, de la época en la que está y la época en la que vivió, cómo desea relacionar la educación en su época y en esta, cómo va a transversalizar la literatura aquí con otros saberes. En este caso, cómo lo estamos haciendo nosotros con lo que son las herramientas digitales, lo que es la clase de informática. También se puede relacionar lo que son las clases de ciencias sociales, políticas, ya por la naturaleza de la obra que estamos abordando. Y a su vez, entonces, como lo decía ahora, esto es un tema cercano para ellos, como la razón y la emoción. Entonces se empiezan a guiar aquí al alumno en diferentes interpretaciones. Y el otro texto que relacionamos es los retos de la educación en la modernidad litigia. Como lo pudimos ver, entonces sabemos que estamos en una época que avanza muy rápido, y entonces cómo el docente debe estar a la vanguardia. Y a su vez, como Bauman nos dice que hay que romper con la idea de progreso en el sentido de ver a las personas de una forma instrumental y cómo las relaciones también son desechables. Y esto es lo que se trata de hacer con el juego, de que todos los grupos se puedan relacionar en cada uno en el momento en el que están trabajando, compartir sus interpretaciones, impresiones. Y a su vez, en cómo se pasan los niveles y se va a ir desarrollando el juego, entonces, en la socialización ya general. Bueno, entonces ahora pasamos a la metodología de la secuencia, que la dividimos en tres fases. La primera de ellas, en una fase en la que hay que tener primero en cuenta unos conceptos. El de la aula invertida, como ya lo dijimos, es el proceso en el que primero, antes de ir a la clase, a la sesión, ya hay un aprendizaje previo, un contexto previo a la clase. También el concepto de gamificación. En gamificación, como ya lo hemos mencionado también, es el proceso, mediante un juego, buscamos el aprendizaje. Entonces, en esta primera fase, tenemos que, como ya lo dijimos, la obra de Mariano Azuela, Los Día Bajo. Esa es una novela que fue escrita en 1915 por el escritor mexicano, Mariano Azuela, que se desarrolla en el contexto de la Revolución Mexicana. Mariano Azuela fue un escritor y médico mexicano que militó en el partido revolucionario de Pancho Villa. Y gracias a este ejercicio en el campamento es que nace esta obra. Entonces, en esta primera fase, se van a constituir estos elementos biográficos de la obra y del autor. Y se va a proponer la actividad o el taller de la gamificación, que va a ser la creación del blog en los distintos niveles. Para eso, vamos a ir entonces a la planeación. En la primera planeación de la sesión, entonces tenemos en cuenta, como ya lo hemos desarrollado, los estándares de lenguaje y contexto para las competencias, obviamente, propositiva, argumentativa e interpretativa. Entonces, tenemos que en la primera sesión, en una actividad de inicio, primero se van a abordar, como ya lo dijimos, los aprendizajes previos, ¿no? Los videos de apoyo que fueron enviados antes y la primera lectura de la obra. En una actividad de desarrollo, pues, se van a tener que el profesor va a exponer de manera magistral los aspectos biográficos del autor y de la obra. Y en la segunda parte de esta actividad, en este desarrollo, se va a proponer la actividad de creación del blog. Y para que empiecen de una vez con la creación de los niveles 1 y 2. En el nivel 1, precisamente, el sintetizar y el compilar toda la información biográfica para que vayan subiendo al blog en los diferentes grupos. Y así también nombrar los líderes y los roles que van a tener los grupos. Y se va a cerrar con una actividad de penalización en la que van a tomarse en cuenta las conclusiones que hubo en todo el proceso, en toda la clase. Y las interpretaciones que dejó el proceso. Bueno, en una segunda fase, tenemos que, vamos a desarrollar los elementos de contexto, historia y revolución. Entonces, el profesor va a empezar a desarrollar, precisamente, más estos conceptos, esos conceptos de la historia y la revolución mexicana. Además, también va a explicar de manera magistral a los estudiantes la estructura circular que tienen las narraciones, como lo es esta. Y, por último, también vamos a hacer que, vamos a desarrollar el concepto y las formas de ensayo, que va a ser uno de los resultados que se van a tener al final del proceso. Porque va a haber unos resultados de ensayo o de video. Entonces, para que haya esa justificación del resultado, se va a tener la explicación de lo que es un ensayo y sus formas. Por eso, pasamos a la segunda planeación, que fue hecha así. En una actividad de inicio, primero, para manera de atraerlo a los estudiantes, contextualizar lo que se hizo en la sesión pasada y lo que se va a esperar en esta clase. En la segunda actividad de inicio, una exposición por parte del profesor de las categorías como la estructura circular de una narración. Después, en las actividades de desarrollo, se va a tener la práctica, que es la creación del blog. Entonces, ahí en esta actividad, en este espacio, se van a tener los niveles 3 y 4. Y, además, de los atrasos que de pronto haya en la creación del blog. Y, por último, en las actividades, el maestro va a enseñar o a explicar el ensayo y las formas, la mejor manera de escribir un ensayo. Y en la finalización, se van a hacer las conclusiones y se va a proponer de una vez la exposición del trabajo, el resultado final de la exposición de los blogs y de los videos o ensayos que hayan escogido los estudiantes. Bueno, entonces, ya por último, tenemos una tercera fase, en la que ya se van a desarrollar las presentaciones de los blogs, los finales, blogs, y con toda la información sintetizada del proyecto. Además de que se van a dar las apuntaciones debido a que eso era el proceso de gamificación. Y se van a presentar los ensayos y los videos finales. Además, se va a tener, por último, un espacio de discusión o debate en las distintas interpretaciones que surgieron de la obra. Por eso, pasamos a la tercera sesión, a la tercera planeación de la sesión. En la que, en la actividad de inicio, como ya lo dijimos, se va a través a retomar lo que se hizo en la anterior sesión. Después, se van a poner los blogs finalizados y la recomendación y las valoraciones que hayan tenido por parte del profesor. En las actividades de desarrollo, vamos a tener la presentación de los trabajos, los ensayos o los videos. Y después, en un espacio en el que ellos puedan debatir esas diferentes interpretaciones que surgieron en estos trabajos. Por último, se va a dar cierre con las conclusiones sobre lo alcanzado durante la secuencia y sobre las impresiones que dejaron en los estudiantes de la obra. Muy bien, entonces, como podemos ver, este es el blog que creamos, con un nombre, digamos, que pueda ser atractivo para los mismos revolucionarios en el aula. Aquí tenemos una primera página en la que hacemos una introducción y llamamos como a los alumnos con un párrafo llamativo a lo que es el juego. Algunas imágenes alusivas a lo que se va a hacer. Entonces, aquí nos vamos a enfrentar, algo así. Y un link que nos puede llevar a la película y nos va a ayudar a retroalimentar en la obra. Tenemos una entrada que es la clasificación de los grupos y cuál va haciendo su avance, que es esta. En este espacio, entonces, habrá un logo para cada grupo, designado grupo 1, 2, un nombre que elían. Y aquí se van a poder ver ellos la puntuación que tienen a medida que avancen y en los niveles que van avanzando. En este punto, es una entrada para las reglas del juego, en las cuales entonces podemos ver que se conformarán grupos de 6 personas, elegirán un líder que determinará los errores, el profesor guiará en la casa los tiempos de entrega del material de cada grupo en el blog, cada grupo debe diseñar un logotipo que los identifique, no puedan avanzar en los niveles y previamente no superado el anterior, ganará el equipo que sume más puntos y en el caso indicado, y todas las tareas que se den son obligatorias para el curso. Y digamos, la evaluación que vamos a hacer, obviamente, es del material que ellos nos entreguen. Esta es la forma en que se va a evaluar la secuencia didáctica. Acá entonces tenemos una entrada, cómo se consiguen los puntos, las diferentes actividades que nos dan las diferentes cantidades de puntos, y acá, cómo se superan los niveles, con qué cantidad de puntos, y acá unos premios extras para que entonces ellos se puedan incentivar más en final, y digamos cuál será entonces el premio final. Tenemos la entrada entonces del nivel 1. En el nivel 1, que es lo que tendrán que hacer ellos, es en relación con el autor y su contexto, entonces cómo se puede relacionar la obra con la vida que tuvo el autor, si estuvo en la guerra, cuáles fueron, cuál fue el papel que jugó, y en fin, acá entonces entregan los puntos para ello, y digamos, pueden hacerlo en un texto, o pueden entregar un video que sea corto en el que entreguen la información. Cuando tengan los puntos para superar el nivel, pasará al nivel 2, el profesor activará la entrada, entonces aquí ya tendrán otras cosas para cumplir, que será cómo relacionar, digamos, la obra, ya con algunos aspectos particulares, entonces cuáles son las prácticas de cada población, la relación de los personajes mestizos y blancos, en las clases sociales cómo se da, digamos, el enfrentamiento entre los letrados y los analfabetas, cuáles son las causas de la revolución, y otros temas que ellos quieran relacionar, que van a ayudar a enriquecer la lectura de la obra. En el nivel 3, ya se va a hablar de, se va a seguir profundizando los mismos temas que acabamos de decir, y en cómo se da la circularidad de la obra, acá se va a dar algunos tips entonces, en los que se pueden, digamos, profundizar algunos temas que sean claves, para que ellos puedan, digamos, enfocar una lectura en ciertos puntos específicos que se entregan. Y en el nivel 4, entonces tenemos un otro en el que digas, ya casi lo logras, están a punto de lograrlo, como ya lo habíamos dicho, se va a hablar del ensayo y cómo se construye, entonces para terminar, qué es lo que deben hacer. Entregar un ensayo de mínimo 5 páginas, en el que se relacionen todos los temas abordados, o un video que ellos van a construir, que puede ser de máximo 5 minutos, en que obviamente se relacionen todos estos tópicos que hemos mirado, y así pues al final de la clase, entonces los resultados se van a socializar. Muy bien, para finalizar, entonces tenemos un formato de secuencia didáctica, fue el que utilizamos para la construcción de esta, donde se dan entre los datos generales, se dice cada punto acá se relaciona, la descripción de la secuencia, cuáles son los objetivos, las competencias y los contenidos a desarrollar, las competencias del MEN, los estándares, qué se necesita para trabajar, cuál va a ser la metodología, entonces aquí las fases, que se habló de entonces del aula invertido, unos videos que se van a mandar previamente, aquí algunas preguntas que nos van a ayudar a guiarnos en la construcción, cuáles son los recursos que se usan, cuál es la evaluación de estos productos, y cuál es el instrumento de evaluación para los conocimientos adquiridos por los estudiantes, acá al final relacionamos el link del blog, y esta otra secuencia nos sirve también como cuadro para hacer una evaluación, después de haber hecho la actividad, para la evaluación de la secuencia didáctica en sí, se lo haría el profesor, hacia abajo, hasta abajo. Gracias.